No es por apantallar en la Cherokee Negra Dando el rol por la ciudad Con toda la clincona pendientes al celular Los cuadros de lavada para el de ahí hay que mandar Escucha el motor, yo que ven por las calles alterado lo traigo Saben que pa' los retos no se llevan conmigo No me gustan los juegos y siempre al tiro estoy Bien vestido, el Evo, Versace y Pandara al millón Rolex con diamantes combina el viejón En fiesta de los antros disfrutando vida voy Con la cuarenta pajada en el cinto para defender De cualquier situación hay para entretener No voy a dejarme y avanzo siempre muy bien Y así suena alta alianza de gusto viejo Así es viejo, si papas grupo 10-4 Hay nomás para los tocas, puro catro este shame, compa Rodríguez Me gusta traer verde, pero cambia los tiempos Pero cambia los tiempos, a sol les traigo también Jamás buscan la fama y apostar, pero tal vez No me quedo con ganas, estoy para servirle San Judas la protección, negocio voy cerrando conexiones 0-2 Voy dejando la huella a donde quiera que voy Con la humildad de frente y los pies en el suelo La tinta se acaba, falta mucha historia aún pa' recorrer Solo es la punta de lo que hay que hacer Por calles de la tía se me mira recorrer Manada cargada, buenos arsenales, trocar, recorrer Todos los terrenos del señor aquel Dejando sangre roja de la suela y me ve Y así suena esta alianza Y su compas de grupo 10 es 4 Unos reyes para todo el mundo Como Manny Como Panaz Como Pablito Si no se ve, estamos a la orden Juro Castro, mapuay